Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Hyper Light Drifter No he hecho mucho, ¿vale? Estamos en donde lo hemos dejado He bajado aquí, he activado un pilar que había aquí Y se nos han abierto... Bueno, se han puesto aquí como unos puentes Para poder acceder a estas celdas No sé dónde estoy, debe ser algún tipo de mazmorra Mi intención realmente era re-explorar ¿Veis? Re-explorar las primeras zonas que he hecho del juego ¿Vale? Las primeras Para ver si me he dejado cosas Porque leyendo los comentarios me habéis dicho que seguramente me hayan dejado cosas Y que debería revisarlas y tal Pero bueno, ya que estábamos aquí, vamos a terminar esto Avancemos un poquito más en la historia Y luego ya fuera de cámara Me recorro todas esas zonas A ver si me he dejado cositas ¿Vale? Dios, tengo un montón de módulos, ¿eh? Pero un montón, tío No sé si los tendré todos... No, todos no, creo Pero habilidades tampoco que me quedaban muchas por conseguir, ¿eh? Me quedaban mejorar los botiquines Pero poco más, ¿eh? Voy a romper los cristales por si detrás hay ocultos, ¿sabes? Alguna marquita del lugar secreto A ver, secretos me he tenido que dejar en cualquier parte Porque primero estoy, digamos, grabando aquí distraído Y seguramente me deje cosas ¿Ves? Por ejemplo esto Estas marquitas Si estás jugando solo tienes más atención Mira Generador Tienes más atención al detalle Al mundo A las cosas que te rodean Pero cuando estás aquí grabando Pues igual algunas cositas se te pasan por alto, tío Es normal, ¿eh? Ya tengo cinco ya Me faltan solo tres ¡Eh, eh, eh! Se apagan las luces ¿Qué está pasando? He visto otro secreto Lo he visto Lo he visto No os preocupéis ¡Oh! Y aquí lo he hecho por inercia, ¿eh? Porque Le he dado al triángulo A ver si se activan las plataformas ¿Veis? No se activan Tengo que abrir esto de alguna manera Aquí está el botón Digo yo que es este, lo sé ¿Algo aquí? Nope ¿Qué hay algo? Vale, botiquín Vale, habéis dicho también Que os pone nervioso Que no use las habilidades Por ejemplo ¿Cuál era esta? ¿Era esta, no? ¿Esta? Es como un... ¿Es esto? Y el triple dash A ver, yo es que el triple dash No lo entiendo muy bien Porque ¿Veis? Espameo la X Me imagino que es este, ¿no? Tampoco hay mucha diferencia con Dash, dash, dash Yo que sé, tío Solo tengo esas dos habilidades Son las únicas dos que no he utilizado Aparte Aparte de este que lo uso Cuando hay muchos enemigos Pero poquito más Tranquilidad, eh El del golpe dash No lo uso mucho O no me sale bien O... ¡Hostia! Vale Voy medio a explorar Por aquí Estas son las nuevas O sea, por aquí no Por aquí no he ido nunca Por ejemplo, aquí Es perfecta esta habilidad Coño ¡Ay, que me muero! Espérate ¡Pesao! ¡Quita, coño! Me encanta la escopeta, tío Vale Vale, muy bien, Gerier Eres buenísimo ¡Ay, perdonadme! Buah, esta vez no han muerto todos Antes sí Voy a hacer las cosas bien Perdónate Como esto Y esto Esto sí que está hecho bien A ver Además, esta zona es muy confusa Esta zona es complicada ¿Qué es por aquí arriba Antes de ir por allí? La enfermedad, tío Eh, como una zona de camping, loco Mira, un secreto aquí Otro pilar de estos, tío Que no sé para qué valen ¿Veis? Aparece un NPC Activa algo No tengo ni puta idea Mira, aquí aparecimos una vez Por el otro lado Bueno, funcionará como atajo Eh, mío Distinto Vale, a ver Voy a hacer las cosas Con cabeza, tío ¿Veis? Es que a veces no me sale ese ataque, tío ¿Veis? Pulso la X La A Y no sale ¿Cómo es? ¿Cómo es esa habilidad? ¿Cómo puedo mirarla? No puedo mirarla Creo que es ¿Veis? No sé, tío Ahí está Sale y a veces no O sea, yo es que paso What? Yo es que paso intentarlo, gente De verdad Porque a veces me sale, a veces no Ahí está Ahora no me ha salido Fuck Es que no sale A veces O sea, me parece una puta mierda Basta, coño Va a ser Los Latin King Secreto Otro módulo, chaval Tenemos nueve ya Al final lleno esto Doña Quita, coño Joder No me la juego, tío Me voy a meter una cura Con puta La boca Otro más Pero me los están regalando ya Esto está Ya me los están regalando, tío Hay un camino por aquí Mira, un secreto Cuanto silencio, coño Otro generador Papito Vale, perfecto Tío, hemos conseguido seis ya, eh Me faltan dos Uf, lo tengo casi todos Me faltan dos Mira que hay uno Ah, vale En la primera zona Hacia abajo Nunca fui Aquí no me suena que haya ido, eh Ahí es esa zona Voy a ir allí Hacia abajo Fui hacia arriba Hacia la izquierda Pero nunca fui hacia abajo Igual están ahí los dos que faltan Nos los marcamos ya de una vez Y terminamos esta zona Que no me gusta, eh Porque yo fui por la izquierda, ¿verdad? Sí ¿Por qué hay por aquí? Si es que hay algo Aquí hay un secreto Tío, está marcado en el suelo Ah, aquí está ¿What? Ahora Estoy viendo a ver si hay plataformas Estas de... Pero no Mira, a ver si hay plataformas, ¿sabes? Pero no, no hay Pues tío ¿What? Por allí A ver ¿Será por aquí entonces, no? Yo creo que ya Yo creo que esto lo cogí ya O no ¿No fui por aquí? Oh, yo no he ido por aquí Lo pasé por alto, eh Cuando fui por ahí Por la izquierda Oh, puta Me da rabia que tu ataque No cancele el suyo, ¿sabes? En plan, un pequeño stun o algo Pero bueno, cosas de la vida La vida es dura Vale, guay Generador Toma ya Hostia, los nazis Fabilado Pues tío, solo queda uno Estará por el camino que hemos ido ¿Qué pasa cuando los activas todos? Tengo esa incógnita bestial ¿What? Nada, ni nada A ver si hay algún secretito Me he dejado por aquí No sé, no Sería una putada Poner un secreto en esta oscuridad Vale, perfecto Pues tío Joder Me extraña no haber visto esto A ver, yo fui por la izquierda O sea, yo fui por este camino En el episodio anterior, ¿verdad? Sí, tío Yo fui por aquí Claro Eh, un momento No Me extraña haberme pasado algo tan obvio Oye Me extraña haberme pasado algo tan obvio Tío, a veces el triple dash Me sale rápido Y otras no Oh, me falta uno Me falta uno para poder entrar Oh ¿Dónde estará, tío? Buah, tío Me tocará recorrerme todo otra vez Qué putada, eh Qué va, tío Ya lo hago en otro momento Voy a ir a la ciudad Qué putada Me quedo uno solo Miraré alguna guía o algo Ver dónde está Porque si me pongo a recorrer todo Uf Me puedo morir O sea, recorrerme todo a ciegas Me puedo morir Aquí había una entrada, ¿no? Que me pedía ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Aquí ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un juego ¿Qué hace? ¿Qué hace el Ronaldo? ¿Qué hace el Ronaldo? ¡No me marca a mí! Hijo de puta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No! Pero es más fuerte que yo el pavo este ¡Ah, ahora! Mierda Buenísima, Jerez ¿Pero por qué me...? Tío Este tío juega con ventaja, eh ¿Qué cojones? Es que el tío me tumba todo el rato Que va Es imposible esto, eh No tengo ni idea Cómo funciona esto, tío No, que me marco el gol ¿Qué haces? ¿Por qué me bloqueas? Mira, paso, tío Juega tú solo, me piro Imposible marcarle nada Hasta luego ¿Qué me queda por aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah, para mejorar las armas! O sea, pues de la escopeta, tío Vale, estupenda Hay una mazmorra, tío Y un generador, además ¡Ah, la granada! No lo he usado nunca, eh A ver, atrapa Ah, no, que en el pueblo no puedo usarla Voy a aumentarme el botiquín A tope Ya está a tope Maravilloso Tío, me cuesta un montón A veces hacer el triple dash, eh Ahí está Voy para abajo A la zona que me falta Que ya tengo los tres generadores En el suelo Hostia, pues con el triple dash ¡Ah! ¿Os acordáis de la zona de cristal Que no pude atravesar? Posiblemente ahí esté Lo que necesito, tío El último generador Que no pude atravesar Pero, uff ¿Dónde estará eso? ¿Sabes? Tendré que mirarme el capítulo anterior Que me falta por ver ¿Puedo atravesar el aire? A ver No, creo que no Pero porque a veces sale ¿Pero por qué? No entiendo, tío No me sale el triple dash ahora ¿Por qué no va a salir el triple dash? Ahora ¿What? ¿Eso? ¡Coño! Ah, me pide Un arma ahí, eh Un arma o un traje Hay que pulsar El otro salto Un momento concreto ¿Vale? Para que te salga el triple dash No es como que simplemente Espameo la X ¿Sabes? Mirad, escuchad ¿Veis? Espameo la X Pero no No sale Hay que pulsar un momento Concreto Y por eso no me sale bien Uno Su familia muerta en la cama Se fue Siguiendo al perro ese Está herido también Está enfermo como yo ¿Qué pasó? ¿Ha muerto? Teletransporte a tu casa Para cambiar el equipo Me ha dado un traje Ha muerto el hombre, tío Me ha atacado Otro NPC ¿El boss está ahí ya? Esto es el... Tiene pinta de zona pequeña, ¿no? Uno y dos generadores Eso lo veo aquí en el mapa Está cerrado Eh, un... Un transmisor de eso Como el mío Una mazmorra Os juro que intento salir El triple dash ¿Vale? Pero... No me sale, tío Vale Estoy perfeccionándolo No os quiero poner nerviosos Solo estoy perfeccionándolo Ahí hay otra entrada Otra más O sea, una mazmorra Ahora tengo una incógnita Si puedo usar el dash Aquí hay un secreto En el aire El triple dash en el aire Creo que no Vale Ya sabemos que aquí hay un secreto Y por aquí Que es la parte como más oculta Nada Tampoco puedo entrar ¿Cuántos me pide? Me pide el... El... El generador grande Pues vamos a la primera Vamos a esta Ya está Una por una Así no hay prisa Parece una zona pequeña Que no hay que explorar mucho Lo cual se agradece Porque la zona de cristal Pfff, qué asco Me ha dado mucho asco esa zona Yo lo siento Pero me ha dado mucho asco Pide uno nada más Fabilado What? No veo, colega No hay nada por ahí Eh, espérate He visto un secreto Otro pilar de estos What? ¿Qué? 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 Hay unos botones aquí como pintados en el suelo Tío Ah, me caigo A la mierda Vale, maravilloso Pero por aquí hay algo Dios, me pide todas las llaves Mierda Dios, que cuchillado he metido Esta zona se las trae Tío Eh, como algo hay a la izquierda Hay un camino aquí o algo Parece que lo haya Pero aquí sí Tampoco ¡Ay! En la boca Joder con las torretas Joder con las torretas Vale, joder ¡Eh! Oye, si le devuelvo las balas a las torretas No Igual las destruyo Da igual, no 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 Botiquín Correcto Correcto Secreto Quita, coño Eh, hay algo aquí Un traje Una llave Cuatro ya, tío Pero, joder ¿Cuántas hay? O sea, hay como 16 llaves ¿En serio? ¿Tan largos este juego? ¿O tantos secretos tiene? Mierda Al secret ¿Veis? ¡Coño! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Me gusta! Y la musiquita está de puta madre Todo hay que decirlo ¡Coño! ¡Quita! ¿Qué es esto? Ah, que las babosas salen del cuerpo Del cadáver, tío Viene de aquí Vale Ahí le he hecho el combo, eh Un generador ¿Secretos? Parece que no Bueno, nada Primer generador Aquí también habrá Ocho Como las demás zonas Pero es una zona súper pequeña ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! ¡Todo! ¡Eno! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Musica! ¡Facnych! ¡ 말aja! ¡Vamos! ¡Forza! ¡Vamos! Ah, me ha dado que es falso Son las mierdas, eh Ay, no controlé mi vida Son las Las cosas esas que saca, tío Las que me tiran las granadas, eh Bueno, las granadas A la mierda todos Se acaba, se acaba La que te he dado, hijo puta La que te he dado Una para prender y la otra para reventarte la cara Es que ni nada, no La primera porque me ha pillado un poco desprevenido, gente Veo ya la segunda De hecho, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Me vas a vacilar, Tommy Mira, un generito Este sí es auténtico Pues sí, hay ocho igual, eh Joder, pues estarán bien Bien ocultos, tío Hostia, aquí no está marcado ningún secreto, eh Qué cabrones No, pues hay uno más arriba y todo, eh No Jaja What? Pero márcame el ¿Cómo vuelvo? ¿Dónde está? Pero bueno ¿Esto es una broma o qué? Esto es una coña, ¿verdad? Porque no recuerdo ¿Dónde está el pilar? Me está vacilando este juego, tío No sé No sé dónde están los pilares Las plataformas Que diga A ver Ah, vale Por la derecha del todo Ok, ok, ok Me cago en Dios Pensé que era el centro ¿Qué pasa? No las veo Aquí arriba No hay nada, ¿no? Solo para tirarme Pues boom Eh, había una que me pedía Un... Una sola para entrar Espérate ¿Dónde era? Era dentro de la mazmorra, ¿verdad? Me pedía un... Un generador para entrar Si no me equivoco Era aquí, gente Sí Mira Mira A mamarla, coño Tengo tiempo yo para tonterías Oh ¿Qué cojones? Tienes Este mega traje Yo lo quiero ¡Ah! Cabrón ¡Mira, generador! Perfecto, menos mal que he vuelto Dos Eh, 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 espérate No, por ahí no creo que haya nada Es imposible ¿Y por aquí? Por aquí sí se podría, eh ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo no puedo con este videojuego Es increíble como hay que estar probándolo todo Y sobre todo tener iniciativa Es decir, ¿puedo ir por aquí? ¿Puedo intentar esto? ¿Puedo intentar esto? Porque si no haces eso Muy difícil que consigas los secretos, tío Mira, aquí hay un secreto Otro pilar de estos, tío Por favor, necesito saber qué es esto Es como... Yo me atrevería a decir que es como Lore ¿Vale? Simplemente Pero como no me lo explican Ni puedo leerlo ni nada No sé Izquierda y arriba Bueno, haré las dos zonas al fin y al cabo Qué buena es la escopeta Me cago en Dios Es la mejor arma del juego, tío Le pese a quien le pese Que mira eso, tío Tío Tío, de verdad Lo de X Esto es muy complicado Pesado ¿What? Ah, vale Joder Llegas a duras penas Por favor ¿Puedes dejar de haber tantas entradas Y tantas puertas? Por favor Pállate Ah, mira Ah, si al final me muero Me cago con la leche ¡Ay! Quita, coño Cállate Vale, maravilloso Estoy por volver a la puerta, eh O sea, simplemente para coger ese módulo Tío, lo sabía Sabía que si me iba a dar Me mataba No esperaba que me atacase tan rápido Espérate Voy a mirar aquí ¿Qué cojones? Loco Loco Este, de verdad, eh Hay cosas en este videojuego Que me tiltean un montón Con puta Asqueroso Y me das A ver ¿Cómo es la granada? A ver Ah, vale Ya me está todo el mundo, ¿no? ¿Qué hay aquí? A ver Bueno, luego toca volver Porque me estoy dejando un montón de cosas Si es que puedo volver Si es que puedo volver Joder, chaval Joder, chaval Coño ¿Qué coño? Toma, cómetela ¿Se las puedo devolver? Si Ah, cabrón ¿What? No, está muerto ya ¡Qué fácil eres! Ah, va Y así Ahí hay como cojo yo ahora esto, tío Vale, vale Generador Voy a tener que volver a entrar Por el principio Para todo lo que me he dejado atrás, eh Mira, hay tres ya Qué guapo ese bicho Guapada, tío Los escenarios son espectaculares Lo dije desde el episodio 1 Los escenarios son preciosos ¿Y este era el boss? No, no era el boss, eh O sea, al menos no era el boss de la zona Vale, otro módulo Aquí hay algo, parece Sí Vale Una estatua de estas Se parece abajo Una puta oveja, ¿no? Vale, maravilloso ¿Dónde estoy, por cierto? Es el principio Vale, es el principio, sí Eh, tendré que volver a entrar ¿Vale? En la zona de antes Para coger todo lo que me falta por coger Pero ya lo haremos en el episodio Bueno, espérate Lo haremos en el episodio siguiente Pero voy a dejar el personaje dentro Para acordarme Bueno, me dejé un montón de caminos, tío Lo vamos dejando por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos ya Para el siguiente Cuidaos Y hasta otra